Hola, evidentes, porque usted lo pidió, porque usted lo aclama. Esta semana también seguimos con los consejitos para hacer su vida más fácil. Por eso hoy mis compañeros nos traen unos trucos que le llevan a ser muy útiles y también a ahorrar mucho tiempo. Tenemos a nuestros participantes Daniel Zarcos, Rochelle Díaz y Omar Germenos, Daniel Deleitano. Esto sirve, por ejemplo, usted tiene una reunión en su casa, llegó tarde, no le tiene tiempo de enfriar la soda, los refrescos o lo que sea que usted va a tomar. Mira, esto es rapidito. Aquí le voy a dar una muestra primero. Se va a botar. Una muestra primero. ¿Qué es esto? Esto está a temperatura ambiente. Saco esto. Es para tomar nada más la temperatura de esto, mire. Ajá. Aquí está. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Ahí está. Ahí está. La temperatura no salió, pero no importa. Ok. Ahí. Tiene que estar puesto mucho a estar mamá transcurrido. Usted se supone que está caliente. Entonces usted viene acá, le echa un poquito de agua al hielo, le echa sal, tanta. No va a explotar eso. ¿Así? No hay miedo. Lo remueve, lo remueve. Tengo miedo. Aquí está. Y introduce su soda. Ahí está. Hasta el fondo. ¿En qué laboratorios bebes tú? Ahí está. Ahí está. Es que el que ha tenido que enfriar cosas rápidamente. Ajá. Ahí tiene, sabes. Ahí está. Mijito, no tenemos... Yo tengo que dejarnos dos minutos aquí, así que usted puede utilizar. Lo bien rápido. Usted sabe que me encanta la música, por lo tanto uso mucho el iPod, pero a veces los cables se echan a perder. Si usted quiere mantener los cables en su vida, mire lo que va a hacer. Va a hacer una orejita así. Lo voy a poner aquí, delante del iPod. Lo aguanta y empieza... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca. Mete los audífonos por aquí, por dentro. Lo aguanta, hala esto. ¡Guau! Rachel siempre nos demuestra la práctica que es... Muy bien, Rachel Lías. Ustedes ven, ¿verdad? Todavía no se está enfriando y ya yo termine a oír música, me volví a dormir y me volví a levantar. Muy bien, Rachel. Señor. Omar German. Quiero ver esto. Quiero. ¿Cómo partir una manzana en cuatro partes con sus manos? En cuatro. ¡Algo nunca he visto! En cuatro. Toma usted la manzana y le quita la semillita. Este es un tip personal. El tallito. Vale el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Esa persona está pensando en usted. Que empiece con él. Esa es una mera tontería para alguien que quiere estar enamorado. Muy bien. Y ahora, ¿por qué cambiaste de manzana? Porque esta está muy bonita. Preguntas, cosas que no me han hecho. Uno empieza a darle cariño a la manzana. Cariño a la manzana. Suavecito. 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 Así como un masajito, un masajito. Un masajito. Pero tiene que ser por toda la orilla. Exacto. Ahora viene la parte más divertida. Usted agarra esas manos masculinas que le caracterizan y le da chicharrón a la manzana. Ahora. Al estilo caliente. Le tengo que dar un cuchillo para que no te salga. Esa es como no se debe de hacer. Y antes de que esté lo de la niña. Una, dos, cuatro partes. Yo creo que esa es mejor. Perfectas. La otra que está mejor. Ok, perfecto. Ahora voy a sacar mi congeladísimo refresquito. Miren qué maravilla. ¿Está congelado? Está muy líquido para estar congelado. Para mí está caliente. Señores, por favor. Ay, por eso. Obviemos un poco. Dejen el desastre, niños. Abre tu boquita. Está muy fría y por eso no me la pude tomar. Está demasiado fría. A ver el termómetro. A ver el termómetro. No, Rayel, después que le tiraron manzana y ahí la escupió ahí. ¿Tú te vas a tomar eso? Ay, ¿tú escupiste así? ¡Claro! ¿Qué joder? Está fría. Está fría. Está fría. Está fría. Dale, Rayel. Otro trajita más. Está fría. Está fría o está caliente. Señores, ustedes recuerden que tienen que votar a través de Facebook para que por favor digan cuál fue el mejor consejo de esta semana. Bueno, vamos a cambiar el tema.